Colocamos azul turquesa en la parte superior, vamos a comenzar por el cielo, coloco un poquito de blanco en los extremos, limpio el pincel para colocar otro color y comienzo a esfumar. Voy dejando que la pintura absorba la madera. Con pinceladas muy suaves voy extendiéndola con pequeños movimientos cortos. Cuando yo terminé, más o menos que quede así integrado el blanco y el celeste, comienzo con Gris Country, darle pequeños nubecitas en forma de ondita, seco el pincel y vuelvo a hacer en forma de ondas, la pincelada suave y de esta manera se va integrando bien con el color de abajo que está todavía húmedo. Cuando veo que me agrada como quedó el cielo, dejo de pincelar. Música Coloco blanco pero en forma de golpecitos. Música Así, voy haciendo todas las montañas. Dejo cantidad de pintura para que dé un efecto rocoso. Música Tomo una pizquita de Gris de Country y voy haciendo lo mismo. Voy picoteando la pintura blanca de abajo. Música Siempre seco el pincel y de esta manera voy haciendo todas las montañas. Puedo colocarle otros colores y entonces coloco una pizquita de ocre, por ejemplo, que con el azul country se forma un verdoso. Música Bueno, yo voy a hacer una partecita nada más de este costado, rapidito, para poder terminar todo el paisaje. Música Luego vamos a pasar a hacer el agua. Coloco el celeste en el medio de esta forma rápida, que es muy simple. Tomo el blanco y voy a comenzar a darle efecto así de pincelada de un lado hacia el otro en forma horizontal. Y así voy extendiendo hacia los costados. Música No quedando todo parejito, vamos a dar efecto de movimiento del agua, ¿sí? Haciendo de esta manera. Pongo el pincel derecho y voy haciendo unas pequeñas olitas. Limpio el pincel y lo que hago es suavizar. Música Música De este lado volvemos a hacer arbustos, entonces vamos a empezar a intercalar. Un verde, un amarillo. Repito de un lado y repito del otro. Música ¿Ven? Que es algo como de prolijo. Música Tomo una pizquita de negro y en distintos lados, vuelvo a limpiar el pincel y empiezo, le coloco si está muy parado, que es bastoso la picitura, coloco un poquitito de agua, seco el pincel y así voy logrando diferentes matices en los arbustos. Música Puedo colocar un poquito de blanco y voy haciendo el efecto dándole movimiento distinto al pincel, rotándolo de un lado al otro, voy logrando efecto de hojitas pequeñas. Así, este trabajito lo voy a hacer de un lado y del otro. Música Si me quedó muy oscuro, nuevamente pongo un poquito de blanco y vuelvo a darle siempre efecto así. Música Música ¿Ven como se va aclarando con el blanco? Si a mí me quedó oscuro, tiene solución siempre. Y más estando húmedo la pintura de abajo. Música 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 Voy a colocar el negro y voy a hacer acá en la parte del horizonte con negro, voy a dar un efecto negro. Música Música Cuando tengo estos movimientos así dados, voy a realizar pequeños con negro y blanco, pequeñas tronquitos, arbolitos, ramitas. Música Entonces, de esta parte de adelante, voy a continuar haciéndole pequeños tallitos de hojas, para darle un fin al agua. Música Música Puedo utilizar amarillo, con el negro se forma un verde. Música 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 Puedo colocarle florcitas. Música Música Por ejemplo, voy a hacer acá algunas, le coloco un poquitito de puntitos rosas, con blanco, y así puedo continuar de diferentes tonos, logrando matas de flor. Música 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 Muchas gracias por ver el video, espero que les haya gustado, si fue así, dale un me gusta. También no olviden de suscribirse para ver un video nuevo cada martes. Música Cualquier duda o consulta, déjenme en un comentario, que sin duda se los responderé. Les dejo aquí abajo, en la descripción, mis redes sociales y más información. Hasta el próximo video. Besos. Música Música